En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se os dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agrabia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, presentale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos, como por ejemplo ahora al leer este fragmento de San Mateo, la antigua ley que se llamaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, podemos pensar que era una barbaridad, que era una justificación incluso de la venganza. Para aquella época la ley del talión fue un gran avance, porque lo que había era, si te han hecho una, tú da dos. Si te han golpeado cinco, tú golpea con diez. Si te han robado con dos, tú roba cuatro. Es decir, la venganza sin medida o la venganza exagerada. Aquí hay un control, ojo por ojo, diente por diente. Naturalmente, esto a Jesús no le vale. Pero hay que reconocer que ya era un punto comparado con lo que otros tenían, si no, no seríamos justos a la hora de valorar este aspecto del Antiguo Testamento. En todo caso, Jesús lo va a cambiar. Y lo va a cambiar para los suyos. Es decir, Él está hablando a aquellos que quieran seguirle. Esto me parece importante. Nadie te obliga a ser católico. Nadie te obliga. Ya sabemos que es difícil y Jesús lo sabe. Jesús es consciente de que está pidiendo a los suyos algo exigente. Puedes ser católico o no ser católico. Puedes ser católico, ser judío, ser musulmán, ser ateo. Pero si eres católico, el Señor te marca un camino. Que es un camino difícil, es un camino exigente en este punto y en muchos otros. Y esto hay que ser consciente de ello. O sea, no nos está obligando. Pero nos está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz, el que quiera ser mi discípulo, que ame como yo. El que quiera ser mi discípulo, en este caso, que sea capaz de perdonar y de amar incluso al enemigo. A mí, por lo menos, cuando leo esto y otros fragmentos del Evangelio, lo que me viene siempre es mucho miedo. El miedo de mi propia debilidad, de no tener fuerzas. ¿Cómo voy a ser capaz? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer el bien a quien me ha hecho o me está haciendo el mal? No solamente pienso en mí, pienso también en personas que han visto cómo su familia quedaba destrozada por el mal. Por ejemplo, familias de personas que han sufrido el terrorismo, que han visto cómo una bomba o un loco que sale del coche y se dedica a cuchillar a los transeúntes. Recientemente, un muchacho madrileño moría en el puente de Londres así. Sí, esa mamá, ese papá, han visto cómo su hijo moría estúpidamente, cruelmente. ¿Se le puede pedir que perdone y se le puede pedir que ame? Desde un punto de vista humano, no. Pero desde un punto de vista espiritual, católico, sí, porque Jesús lo ha pedido. Bueno, repito, no podemos rebajar las exigencias del cristianismo, no podemos rebajar las exigencias de Jesús, no podemos decir Jesús nos pidió, pero esto es mucho y esto hay que rebajarlo y yo os pido mucho menos de lo que pidió Jesús. Esta será siempre la tentación, siempre la tentación será la de decir el camino de Cristo es muy exigente. Porque en tantas cosas, el tema del perdón quizás sea uno de los más fuertes, pero esa será siempre la tentación. ¿Qué es entonces lo que tenemos que decir? Si es un camino exigente y somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestras pocas fuerzas, de nuestra fragilidad, lo que hay que hacer es pedir a Dios ayuda. Señor, ayúdame a recorrer tu camino, yo quiero recorrer tu camino, pero soy débil, pero yo quiero recorrer tu camino, necesito tu ayuda. Este encuentro del hombre consigo mismo, este encuentro del hombre con su propia fragilidad es muy sano, es purificador, es algo que te sitúa en tu realidad con humildad. Señor, yo no puedo, es superior a mis fuerzas, pero tú sí puedes. Tú, Dios mío, sí que puedes, yo confío en tu gracia, confío en tu fuerza, confío también en tu misericordia si caigo. Yo quiero recorrer tu camino, soy un ser humano. En este punto del perdón o en el otro de lo que sea, ¿no? De no robar o en el otro de no matar, en el otro de no mentir. Señor, yo soy un ser humano, yo soy consciente de lo que soy, pero quiero recorrer tu camino. No quiero rebajas, quiero tu ayuda y quiero tu perdón si caigo. Ayúdame, perdóname. Ayúdame a recorrer tu camino y perdóname si en algún momento no he sido capaz y he caído. Este es el itinerario de un católico. El itinerario de un católico no es negar la realidad de uno mismo y decir yo sí que puedo. O negar la realidad de la bondad o malicia de las cosas y decir esto es bueno o no es malo porque me conviene. El itinerario de un católico es saber que nuestro camino es exigente, muy exigente. No hacer nunca rebajas, reconocer la propia limitación y pedir a Dios su gracia y su misericordia de pie por rojo. Gracias.